Dices que llegas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te roto el corazón, que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Just have a dance from the dead, can't do it, can't do it I'm gonna fight, I'm gonna let the signal de mi amor Que tu llorando en la cama, que tu besas en el que yo te vi Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer que tu confieses en mí? Si cada vez me falle Pensa que la vida nos dio lo mismo que mi Dios Y sé que estar conmigo siempre será mi destino No me vices a la cara, no sientes nada Si no te importara, no palabras que maldad Estaba ciego poniéndote brindos Quedó pensando en mí Dices que te vas, que no puedes vivir conmigo